Te presentamos el horno multigas Longby H5900XF. Es de acero inoxidable, tiene 60 centímetros de ancho y capacidad de 68,5 litros. Tiene encendido electrónico a una mano y válvula de seguridad que interrumpe automáticamente la salida de gas ante un eventual apagado de la llama. Tiene reloj timer digital programable que genera una señal sonora y permite programar su apagado, luz interior y puerta visor de doble vidrio templado. Cuenta con termostato, grill eléctrico con luz indicadora, estante autodeslizante y enlozado Quick Clean antiadherente que facilita la limpieza. Este horno tiene eficiencia energética clase A.